Y nos encontramos con que el Gobierno del Estado, que por su composición PSOE-Podemos debería legislar para que los trabajadores más precarios tuvieran unas condiciones de vida y salarios dignos, han negociado con las cúpulas de los sindicatos mayoritarios en el Estado, comisiones y UGT, lo que llaman una subida del salario mínimo interprofesional. A lo que llaman subida son 15 euros, con lo que se sitúa el salario mínimo en 965 al mes, 14 pagas al año. Supone una subida del 1,6%, cuando en estos momentos la tasa interanual de precios al consumo, que ellos mismos dictan, es del 3,3%. Y aunque baje de aquí a diciembre, se quedaría como un poco en el 2,5. Por lo que el salario mínimo se sitúa por debajo de su valor del año pasado. El que las direcciones de comisiones y UGT acepten estos ridículos 15 euros, en lugar de llamar a sus afiliados y al conjunto de los trabajadores a organizarse en las empresas y sectores y defender sus derechos, es preocupante, porque todos sabemos y ellos saben que la variante capital y la insaciable patronal nunca ceden un ápice sin pelea. Y por ello seguiríamos siendo sus esclavos, por la patronal, seguiríamos con las penosas condiciones del principio de las minas o del campo. El movimiento de pensionistas de Euskal Herria seguimos defendiendo un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros. No solo porque es de justicia para mejorar las condiciones de los trabajadores más desfavorecidos, cerca de 2 millones en el Estado, 70.000 en Euskal Herria, de los cuales 50.000 en la CAC y 20.000 en la Farroa, sino también porque el empleo de más calidad y mejores salarios son imprescindibles para obtener ingresos suficientes en la caja de pensiones que garanticen unas pensiones dignas para todos y todas en el presente y en el futuro. ¡Gracias!